Música Un flow por dos Flow por dos Yeyo Yeyo Hasta ahora Hasta ahora la vas a coger Yeyo Se viene Ponganle el condón que se mueran Ya saben, vienen los Ok, les explico Serian 8x8 3 salidas con un refrán Como deseen 4x4 compartido Cuando digo compartido, que puede ser 1x3, 2x2, 1x1 Lo que quieran Como gusten Dios D bacterias Ni que un hueso parece fragmentado Ay Diques A Hay ¿Cualpay Hay una replica Y No El resfraz de esta batalla es Como vive, se muere Como vive, se muere Como se vive, se muere Como se vive, se muere, cabros Ey, 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 ey Hó, 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 hó Ey, agente el apoyo, gente Manos arriba Yo traigo panes, ustedes migas Cada palabra que enfrente mida Él viene del West, como vive, se muere Su madre ya tenía SIDA Y hoy te mueres con SIDA Sí, pero cambiaré la perspectiva Porque su muerte no tiene iniciativa Si nos morimos, compa, tenemos otra vida De la vida y a la muerte existe una bienvenida Esta vez, existo una bienvenida Y la experiencia que siempre acarra es en la avenida El resfraz es Como vive, ahí se muere Y mi letra siempre ha sido Mi elixir de la vida Dice que tiene pan en todas sus entradas Habio chicharrones Habio empanadas El resfraz dice Como vive, se muere Y esto se muere por pensar en una dieta balanceada Cada palabra que en el beat va mal clavada Entonces escucho esas malísimas parrafadas Como vive, se muere Y este se morirá sin rap Pero quieres que le digas, compa Cómo se va a morir él Porque parece que él fue a su mujer Y quieres saber cómo se va a morir Ahora él Se acotó con una tipa del putero de Fer El buceo No es mal bastardo Dale, John John Que a mí ya me tiene caldo Habla de la puta Pero él es infiel Entonces te está muriendo En su propio cuarto Sale, compa Si le queda Llega el clima Rima, está rima Que no se la imagina Dale que el maquito No te la imagina Yo soy un rapero La muerte rima tras rima Rima tras rima A donde tú te arrimas Entiendes que ese nivel No lo sacas en las tarimas Como vive, se muere Él era infiel Y gracias a eso naciste tú Bueno, tranquilo La voy a arreglar en perspectiva En el Edén me van a dar la reunida Porque la única se encuentra la vida Que en el árbol de la muerte Exista el fruto de la vida Pero me suena demasiado monótono Por eso yo lo mando para el psicólogo Yo me comí la puta Y ahí yo me morí Pero crié una generación De muchos filósofos Todavía me toca a mí Estás viendo Las ansias te van a comer a ti Por eso que cuando raperos Yo siempre despego Comiste y te moriste Solo es por eso el ego ¿Qué? Ey, mi gente Atención, mi gente Pasa lo siguiente Estos audífonos son de alguien Se cayeron Aquí nada se pierde ¿Son tuyos, bro? Sí Oh, sí, yo Tengo que ser fresco ¿Quién empieza? No Seguro, a mí me falta uno Dachín A mí me falta uno Dachín A mí me falta uno A mí me falta uno Mentira, mentira, mentira Mentira, mentira Mentira, mentira Mentira, mentira Mentira, mentira John vive dormido Parece que el foco y tú Fuyú infinito Mentira porque me trabé Como rapero Él también lo hizo, hermano Mejor a él darle un consejo Hermano, dime ¿Qué consejo te puedo dar? Ey, tal vez que En la pista no me voy a trabar Pero tranquilo, compa Porque yo ya me voy a inventar Le voy a patear el culo Y después la victoria Voy a celebrar Estos rappers me la sudan Ellos mismos se preguntan Porque todavía Le quedan dudas Hicieron algo innovador Pa' basar páginas Pero lamentablemente Solo dieron lástima ¿Ya te diste cuenta Que a ellos les falta poder? Sí, hermano Porque no tienen para vencer No pueden compararse No tienen el rapé Es como que se crean exclusas Solo por el desnivel Por el desnivel Normal y rapeando Entre elementos Encuentra buen canal Por eso, hermano Estos raperos aquí los saco Les mostramos flow, hermano Y con mis brillos los opacos Están fuera del beat Y del kilo más de goya Sin más tan poquillas Sin chitiqui Porque se murió Ahora en hace rato No era canal 13 Era un AC4 Pero la perra Si se lo espera Houston, creo que tenemos Una interferencia Viste como lo mueve Al rimar en la pista Se están matando solo Por querer ser protagonistas Hermano, dime Entonces, ¿cuál es su película? Están perdidos Y no tienen buena retícula Entiende que en el beat Yo la desvincular Porque estos son mis discípulos Y todos los van a acatar Cállate Que no tienes habilidad Esta es la segunda Y la última oportunidad Con su conciencia Y mi talento Los exprimo Que no tenemos retícula Ante ojos y ojos chinos Ante ojos chinos Yo no te vi No entendí Lo que dijiste Estúpido Hoy sobre el pi Y ahora le ganamos tanto Que dentro de este plano En un mundo de chino Le robo a los paisanos Ellos quieren un paisano Digo hermano Y conmigo de la mano Viendo como hermano Se mueren los mongolos Yo los quería atacar Pero se están matando solos Ellos quieren un paisano Pero después entre los paisanos Se van aislados Y me da risa Porque esto es sufrir de diarrea Porque es un paisano Y no es vida pangea TIEMPO ¡Batallo! 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 ¿No entendí? Ey están listos hueces ¡Chau! ¡Caralos! ¡Ya jugó! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! Si mentira Me manda tu no cabreo ¡Jajaja! 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 ¡Ok! ¡Decisión de los jueces! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Pasa! ¡R.M. Venturino! ¡Jajaja! ¡R.M. Venturino!